Bienvenidos al Superchat Ganador México USA Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle click en la campanita Para que recibas las alertas de cuando están las meganoticias de Latino Rufus en vivo O para que sepas a que hora estamos transmitiendo en vivo Hoy esta es la mega noticia Podemos decir después de tantos dimes, diretes, chismes y machismes Que el monumento a los excesos por fin se convertirá en equipos médicos El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional La imagen oficial del cachito para la rifa del avión presidencial Aquí hay puntos que señalar Se está haciendo un sorteo diferente El premio que tiene que ser en efectivo es el equivalente al valor del avión presidencial La persona que gane el sorteo no se va a ganar el avión El premio en efectivo equivale al valor del avión presidencial El año pasado el premio para el sorteo del 15 de septiembre fue de 100 millones de pesos 100 millones de pesos en 4 series Hubo 25 millones para cada serie 20 billetes cada serie Y cada billete ganó 1 millón 250 mil pesos Cada billete El año pasado 2019 costó 100 pesos el cachito Ahora en 2020 el 15 de septiembre El premio sube de 100 millones a 2 mil millones de pesos en una sola serie Habrá 100 billetes que ganen cada uno 20 millones de pesos No pagarán impuestos Ahora el cachito cuesta 500 pesos Habrá 100 ganadores del premio mayor Cada uno ganará 20 millones de pesos A partir del 15 de marzo A comprar el cachito El monumento a los excesos Béisbolísticamente decimos Se va, se va Y se fue Las meganoticias en YouTube Solo las tiene Latino Rufus En Superchat Ganador México USA Recuerda suscribirte a nuestro canal Y darle click en la campanita Para que tú recibas las alertas De las meganoticias De Superchat Ganador México USA Y darle click en la campanita Y darle click en la campanita